¡Vamos! El competidor Santino a la cabeza está Teriyaki a tres cuerpos y medio, queda mano a mano, cuatro cuerpos, está colocado el competidor, el último baile, último kilómetro de carrera, violento el puntero, Santino hace correr y pone tres cuerpos y medio de venta, que lo va a seguir por dentro Teriyaki a tres cuerpos y tres cuartos, está colocada Balalaika, un cuerpo y medio mano a mano, dos cuerpos, sigue cerrando el último baile, ocho cincuenta para la sentencia, a la descubierta el defensor del estu, Tatita Santino, Santino corre con cinco cuerpos de ventaja sobre Teriyaki, allá pasa Balalaika al tercer lugar y se va a poner segunda, allá pasa abierto mano a mano al tercer lugar, a dos cuerpos nada más, se acortan las distancias, Santino poniendo el pescuezo de ventaja sobre abierta la competidora Balalaika, que sin lucha domina, se le viene mano a mano a cuatro cuerpos, gana una posición, el último baile, dejan cerrando al competidor Teriyaki, 500 para la sentencia, intenta la disparada y sacó cuatro cuerpos de ventaja, la competidora Balalaika sobre mano a mano, los competidores de la séptima, Balalaika clásico, doctor Carlos Julio Orosemena, pitas en su ingreso a la recta final, 300, se echa para adentro la defensora del estu y se va a la laica y se fue, corre con varios cuerpos de ventaja, ocho, diez, doce, quince, pocho, Javier, doctor, doña Rosita, todos los abrazos, los gritos, a la foto, Balalaika, cien, finales, cincuenta, corre con un campo de ventaja, gana Balalaika, se terminó la carrera.